Te pido la paz para mi ciudad Hemos tenido predicación de la palabra de Dios, cánticos espirituales También hemos tenido un programa especial con los niños Hemos estado cantando alabanza, enseñándoles a los niños Y también tratando de integrar a nuestra comunidad con todos estos entes tan especiales Y vamos a seguir haciendo esta clase de actividades que competen al desarrollo integral de nuestra comunidad aquí en La Buitrera Agradeciéndole a Dios y a todos estos altos mandos que han estado con nosotros Que el Señor Jesús les bendiga Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!